Vámonos, mi alma. Cuidado el costero izquierdo para la calle, ¿eh? El puente para arriba con él. Todos por igual. Todos por igual. Ahí está él. Tiene frente a sí. ¡Gracias! 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 Estoy llamando a la izquierda, a la derecha ¡Gracias! 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 y 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